Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Bioshock Remastered. Tumor llena. O sea que no bailas alzón de ese tema, tengo otro. Código amarillo. ¿Cómo debe decirle a tu cerebro que le diga a tu barco que te deje de latir? No inmediatamente, claro. El corazón es un músculo muy destacoso, pero no lo es tanto. Ya está, es que estaban hablando que no veas. Pues eso, Fontaine no estaba muerto, estaba de parranda. Era nuestro colega Atlas, que sinvergüenza, como nos tenía engañados. La última parte del vídeo anterior, vino Visita a Casa, esperaba terminar el capítulo cuando quise. Pero oye, no dejaban guardar, no dejaban guardar, no dejaban guardar. Y tuve que terminar ahí, hasta justo donde dejaban guardar. Pero bueno, ya buena chicha nos han dado. Ya tenemos que estar terminando, terminando. Gracias por la escopeta. Y unos buenos dolarines. ¡Eh, eh, eh! Maldita torreta. Casi que mejor rayito, ¿verdad? No tengo el rayo. Simpática. Buah, si no tengo munición apenas. Ahora sí. Aquí hay una cámara. Uy, 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 uy. Oye, mejor foto no he podido echar, que luego se me olvida. No había visto la torreta. ¿Cómo vamos de esto? Reventado. Qué suena, suena a bichardo. Será un big daddy. Cámara. Tiene el pelo muy bien. Y parece llevar el mismo vestidito manchado de mostaza. Pero he de reconocer solo a Fran. Tienen bon es casi un diamante en bruto. Bienvenido al partido de la munición. Pero volta delante de una secuencia genética y se convierte en Mozart al clavizembalo. Pero ya este. ¿Qué es eso? Van mamados aquí. Van muy fuertes aquí. Pues estoy yo para enfrentarme a un big daddy. La cámara. Tengo que hacerlo. Voy a quitarme la cámara. Porque me va a molestar en el combate contra el big daddy. A estas alturas. Quieta. A tu casa. Esto es un cambio de zona. Creo que me la voy a dejar. Me da para curarme una vez. ¿Cómo voy de cosas? Tengo bastantes. Empieza el baile. Me tenía que haber curado. No he mirado la vida. Me quedan dos disparos. Me quedan dos disparos. ¿Qué ha pasado? Quieto. ¿Qué le pasa? No le he quitado nada. Qué disparos me va a dar en el pecho. ¿Qué? Callo. Señor P. Señor P. Señor P. Buah, ¿cuál era? Espérate. Voy a guardar a Spring. No, no Sí, sí Vale, vale Yo no me acuerdo cuál era cosechar y salvar He acertado, he acertado Tira, niña Sí, me he quedado reventado Gracias Me han dejado un osito en las recolectoras Y esta granada Estaban aquí, si mal no recuerdo Gracias Aquí hay una No la he visto Quieta, niña ¿Qué se ha prendido esto? No sé ni dónde ha ido el cuerpo Imagínate Este era De un soplido me muero Ya tenéis para mí Los cientos de Adam Casco blindado Dos Y doce virotes incendiarios Más Protección Tengo el uno Sí ¿Qué tenemos? Ranura, ranura, ranura Mejora de salud Hombre Sí Mira, ya tengo los niveles 3 Hombre, ya me van dando la buena chicha No Voy a pillar mejora de Eve Y me queda para Una de estas de combate Se me quedó el 2 Ah, no me dejan Bueno, reduce todo el daño físico Creo que me voy a poner ese también Voy a poner casco blindado Y ya Oye, este puede estar interesante Distrae a tus enemigos Gana algo de tiempo en situaciones peligrosas Lo que me imaginaba Nah, me lo he pensado Mejor no Pero, ¿de dónde salís? Sal de mi territorio Entiendo que me has visto ¿Qué hace? No, revienta Es que no quiero gastar Ni munición Ni balas Porque estoy reventado De dinero y de todo ¿Por dónde? Ah Quiero ahorrar Le quito muy poca vida ¿Verdad? ¡Hala! Es que ¿qué te mata? Deja como un campo Pero estoy muerto otra vez A ver, seamos inteligentes Se ha reventado Para una vez Que no lo he reventado yo Pero bueno Vámonos Esto quería llevar Sí, se me han puesto las dos Están bien Me faltan dos de estos Tirín ¿Y eso? No puedo pillarlo Qué bobida De un soplido estoy muerto ¡Ven aquí! Que me rompen la máquina ¿Pero qué pasa ahora? Ha explotado esto Por esto Y encima no me ha soltado Ningún botiquín Rácanos Cajón de almacenaje La belleza Mira que la utilizo Se puede entrar aquí Es que ya me fío Tengo poco de vosotros ¿Cuántas tengo de estas? ¿Tengo cuatro? No, son las que puedo hacer De ver al corre Establece una pequeña cantidad De if En lugar de consumirla Cuando infliges daño Con la llave inglesa Pero que está en la caña Lo quiero Aunque no me acuerdo Qué era esto Usa menos if Al registrar Ese me gusta Más rápido Las cambras de seguridad Tardan más en verte A ver Que los botiquines Me den if Me la Re fanfilfla un poco Ah, que tengo A tope Puedo piratearte Los inventos requieren Menos combos A buenas horas También te digo Ya que me he gastado En los cuartos O sea Ahora en teoría Me curo Algo Están ahí atrás Si cura Si cura Si cura No sé ni dónde ha ido No sé dónde ha ido Si cura la llave Si Buah Tenía que haber hecho ese Hace mucho Hasta la vista Cámara No hay nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto me gusta tampoco Como a ti, chico Pero tienes que entender Llevo los viajes aquí abajo Una gran inversión No se puede dejar de hacer Las cámaras Hay la cámara Hay la cámara Desde dónde Desde dónde me estaba viendo Podría limpiar un poquito El Big Daddy Y ya luego me enfrento A él Hay cámara Con la munición voy ganando Eres eléctrica Múltiples Ven, 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 ven Me gustas Ya no parto Soy un guerrero espectacular Con la llave ahora Creo que ese es el único La única Little Sister Que me queda Voy a mirar No sé a qué Hubiese alguno Y la cámara que había por ahí Me la tengo que cargar Animales Todos y cada uno De ellos Oh Este está guay Creo que toca, ¿no? Nada más Que dispare más rápido Hay por ahí Algunos sueltos Vamos a ir Compartigones eléctricos Vamos a por el Big Daddy ¿Qué narices? Hola Niña ¿Dónde se ha ido El Big ¿Dónde se ha ido Rosy? No ha podido Echar a correr Ni suena No quiero pistas Si es que estoy buscando Un Big Daddy Esto es código Vale, por aquí Eh Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Pelea, pelea Le ha durado poco Y yo voy a durar poco Estoy encerrado Está muy lejos Está todo mal por saco, tío Me viene bien Me viene bien para curarme un poco Ya está aquí Cuidado con la granada esa Se murió No, pues ha ido fácil Sí Sí Pues sí Pues sí Anda que no sabes Que sí Ala, dos dedos De nada Ala, ala Corre, chiquitilla Es la boda Es la boda De mi hija Y esta No se podrían Desarmar Y quedármelas Oye Tengo que ir ya De balas Medio bien No Más bien Sigo De esta Vale Me puedo defender Un poquillo Pero es que lo de la llave Que me vaya curando Me emociona Ah Los terminales U-Invent Son una verdadera maravilla De la ingeniería moderna Y ahora necesitarás Menos materias primas Para hacer lo que quieras No es brujería Es inventor Inteligente A ver Lo voy a cambiar ahí Fontein se ha convertido En una especie De hombre del saco En raptur Ese mito Está poder Pero detrás De tanta tontería Y tanta patraña No es más Que otro estafador Como todos Los estafadores Le preocupa Salir escaldado De una estafa Por eso Encargó El lote 192 El antídoto Al plástico De control mental Fontein dijo Que más me valía No contarle a nadie Lo del antídoto Ni siquiera Tenenbaum Y Suchon Suele prestar atención Sabía que eso Tenía algo que ver Suchon siempre Se anda con secretos Siempre con secretos Debe de tener El celote 192 En sus laboratorios Cerca de la plaza Apolo Pero una vez Rodé en secreto Una dosis Y la traje a mi piso De la segunda planta Nunca supe Para qué servía Pero supuse Que si ese cabrón Tramaba algo de tapadillo Debía tener Tu visitado Me mata Tener que hacerle daño Pero hay Tener que hacerle daño No dejes que esto Te desanime No supondrá Diferencia alguna Cuando todo este lugar Sea pasta de los peces Me encanta el verano La verdad que es un cheto Lo de que cubre la llave Me está encantando Segunda planta Esto es segunda planta Bueno, 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 bueno Bueno, bueno ¿Quién me está tirando Buena mierda? Ahí hay una ¿Dónde te has metido? Pequeño desperdiciado Este es el que me estaba tirando Cosa Espera Tiempo Una buena foto siempre apetece Es que les quito muy poco A ver si mejoro el daño Eso es lo que creo que me falta Como les quito poco La cosa es echarle fotos Para que sean más Vulnerables Porque el nitro ese Me pega Otra La Dilla Está feo A ver Ese daño Mira, 15% de posibilidad Permanente De cualquier gran enemigo No explote No, no Mejor que nada es Tanquean una locura No sé ni dónde estoy Que pego Esto es mejor a palos, tío Explotan mucho Pegan mucho No me quemes Farsante Esto les da gustito Por si acaso Parece que la cosa Se ha acabado Entre Fontaine Y su ademana Larguerucha Este paparazzi No alcanza a comprender Por qué un tipo Como Fontaine Perdería el tiempo Con una teutona Sinistra Como esa Cuando podía tener A la Dilla Que quisiera Incluso Daño aumentado Si se nota El daño Si Siempre que usarlo Mereció la pena Bendita Bendita Posa Pasta Pasta Ahora no mucho Te han robado Te han robado Bueno Dinero Por lo menos Ahora sí Tengo dinero Para llenarme Las municiones Un pitardo ¡Ostras! Oye Muy guapa Disparándome Todo Cuidado con los infartitos Necesito esto Me he perdido Me he perdido algo Se encuentra En lo alto De Mercury Switch En el propio Ático de Fontaine El código Del ascensor Se puede encontrar En el diario Del paparazzi Que está En la tercera planta Pero no No lo encontré Uno Dos Y cómo llegó La tercera Tiene el pelo Mugriento Y parece llevar El mismo vestidito Manchado De mostaza Día tras día Pero he de reconocer Solo a Fran Tienen bond Es casi un diamante En bruto Sin formación Académica Sin experiencia Pero ponla Delante de una Secuencia genética Y se convierte En Mozart Al clavicémbalo Aquí no me dicen Nada ¿Cómo llego yo A la tercera planta? Un buen café Apetece siempre ¿Cómo llego yo A la tercera planta? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya que estoy cotilleo Pero... Vale Bueno, creo que entra O un poco cutre A ver Qué puño me ha pegado Pero mientras no dispare Guardería Un botiquín Vale He subido un piso ¿Verdad? Estoy un piso más alto Joder Muy rico Tiene que haber Una puerta Un halo Ah, pero bajo Aquí no va a ser Lástima Madre mía Cómo están los pisos Aquí Reventadísimos Ahora entro Abre Madre mía Cómo te han dejado Hijo Susto me ha dado Te iba a hacer una foto Pero has petado Pues no Vale Ostras Y salte esto Y no me quite vida Ah Muy bien Pues va a ser algo de esto Entrar en algún piso No quiero Big daddy Respeto Pase 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 usted Yo le cedo Yo le cedo Es que aquí Vete a saber Cuál es Aquí ya estaba En la casa De la Tenenbaum Es que la mierda Radar esta Solo me manda Al ascensor Al ascensor La guarda en su Eléctico de Mercury Switch Lo sé Pero ¿Cómo puedo ver Cómo subo Objetivo Solo se llega Con ascensor No A Mercury Switch Piso Franco No Por aquí vas A Mercury Switch Llegas a Mercury Switch Apartamento De Shuchong Mira Escaleras para arriba Apartamento De Tenenbaum Apartamento De Shuchong Subes al de Tenenbaum Y aquí Llegas aquí No Necesito un código ¿Cuál es el de Shuchong? Este Aquí hay Escaleras En algún punto Esto no lo he mirado Bien 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 Si Si aquí Es donde Pille la radio Casi me explota Pues ya no Escaleras Tío No veo Que se puede Ir Al piso De arriba Abre Claro Es que debería ir Planta por planta Mirando todo Esto que no le he mirado Y este feo Este le he mirado No porque hay una cámara Aquí Que a ver Aquí hay escaleras Por lo menos Aquí hay escaleras De momento Me gusta Mira aquí Soy un paparazzi Te pillé Lo que aguanta Hay otro Ostras Le pillan el aire Hombre Es una fortaza Esto me lo puedo tanquear Que da gusto Hola Vale Y esto es para Me puedo bañar contigo Esto es para farmear Tenéis un problema Con el water Creo yo Esto es para farmear Oro Botiquines Y ya Aquí no hay nada Nada de nada Cuando acabé con la artista La dejé tal y como estaba En el cuarto de baño Vi que tenía una manta Medio tejer en la cama Era bonita Sabes Negra y roja Muy bonita Así que La cogí Para que Bueno Alguien la terminara Para que pudiera serle útil A alguien No me parecía bien Dejarla ahí tirada Y sola Están bailando ¿Cómo lo sabía? Ojo Harto de que te deje a dar Tu vecino con potencia deportiva Está la de hace con el nuevo Potencia deportiva Y déjalo atrás ahí Vale Tengo el 1 Madre mía Soy una ametralladora Y me gusta Allá abajo hay cositas Pero El nitrógeno Lo tengo entero Oh, qué bonito Son los Houdini ¿Y si os dejo en paz? A lo vuestro Oh, no les ha gustado Que toque el piano Se ha escapado la mujer Se ha escapado la mujer Si pillabas el perdigón eléctrico Le reventaban la música Y también te pegaban Ah, curioso Gracias Bueno, esta planta Completadísima ¿Y el virote? Paz Por aquí vine Sí Primera planta Completada Este es el piso ¿Por qué volvéis a aparecer? ¿Por qué volvéis a aparecer? Lo que tanquea a mi hombre Esto está registradísimo Tío Ya estuve Son muy pesados Vosotros Daño aumentado Ahora cae Eso no vale Por bobo Sí, sí Aquí salte Pille el botiquines Ah, y aquí aparezco En la planta ¿Dónde estaba el fotógrafo? Adiós el trípode ¡Eh! Eso podría hacerlo yo Que me da alguien un cachete En el culo Y salgo ahí ¿Te crees que eres una especie de héroe? Te encargué a su chón Como si fueras comida chida Un poco de la columna B Este ya la revisé Un poco de la columna B ¿A qué pretendes regresar? ¿A tu familia inventada? ¿Tus falsos sueños? Acabar con tu sufrimiento Será el mayor detalle Que han tenido jamás contigo Y esto daba un sitio cerradísimo En mi vida Es tristísima Sí, pero es verdad Que esto estaba cerrado Chicos, pues no tengo Pero Ni idea Ni idea de por dónde ir Pero ni idea Claro Aquí vuelvo Nada Tú me estás siguiendo Y me pones muy nervioso A que me quita vida encima Hola Pues voy a dar una vuelta Y si encuentro algo Seguimos desde ahí Este paparazzi No alcanza a comprender Por qué un tipo como Pontain Perdería el tiempo Con una teutona siniestra Como esa Cuando podría tener A la tía que quisiera Incluso cambió Incluso cambió el código De la puerta 5744 5744 Era este 5744 Tenía el código Era este Pero como iba hablando Lo de la teutona Eso sí me sonaba 5744 Es que me he recorrido Todo Digo No encuentro nada Voy a repasar Las grabaciones Justo Paso 5744 5744 444 Así sí La salvo La salvo Y si las hubiera cosechado Me querría igual ¿Cómo está el patio? Guau Si de aquí no puedo salir No veo una mierda Buena foto Y he subido de nivel ¿Verdad? Me fío más de la llave Que de cualquier tontería Eso es una cámara Peto Pesa eres ¿Y ya? Sí Buen oso Pero son pitis Muy bien Esos pobres diablos Vienen a Rapture Creyendo que van a convertirse En magnates de la industria Pero todos olvidan Que alguien Tiene que frenar el váter Menudo tinglado Me permitieron montar Yo les doy a esos idiotas Un catre Y un tazón de sopa Y ellos me entregan Sus vidas ¿Quién necesita Un ejército Cuando cuento Con el albergue Fontaine Para pobres? Que majo Muy majo Muy majo Fontaine La verdad que tenía buena habitación No está mal No está mal con su chimene ahí en medio Buen baño A ver la taza un poco El baño no me gusta Trampita y todo Fontaine Pues me la he comido Sí El compuesto empieza a coger fuerza Los efectos de la sugestión mental Han desaparecido Pero seguro que habrá efectos secundarios Ah no No me gusta El Eute 192 ha producido efectos secundarios Tu plámidos se han voltado inestables Y de momento no puedes elegir ¿Cuál llevas equipado? Solo este tengo El Eute 192 ha reorganizado Toda su estructura de plásmidos Debería haber imaginado Que necesitarías una dosis mayor Tendrás que conseguir otra dosis Para liberarte completamente De los efectos ¿Y para dónde tiro mi vida? Bien Ahora localiza el laboratorio De Suchon en Arcemi Sueli Seguro que aquí guarda Más de este Eute 192 Laboratorio Suchon en Arcemi Necesito otra nueva Ah, se me ha cambiado Uff, pues delicado Esto de los plasmidos aleatorios Ouch Esta chunga Autopirateado Tengo de todo Tengo de todo La verdad Tengo de todo La verdad Crees que no me daría cuenta Si entraras aquí Ay, me la han cambiado Ay, me la han cambiado Este es el señuelo No, pues el señuelo es bueno Me gusta el señuelo Me gusta el señuelo Esto ya está mirado No tengo ni un botiquín Oye, porque suena batintón Totín O sea, eso es máquina Ah, pero era el de reorganizar Reorganizar Las mejoras Electrorallo 3 Oh Gracias Dos botiquines Madre del amor hermoso Ya estará lleno Esto Y nadie me da igual Porque los tenemos todos No, Little Sister 2 Enfurecer Está contra ellos Me ha venido bien El enfurecer Me dejadme Tengo que pillar Dos botiquines Solo pirateo Gracias Incineración A tu casa Paso No quiero problemas contigo Pues estamos yendo Por donde Vinimos Y este que esconde Que está tan, tan, tan Pobrecilla Te ha dado hasta una voltereta Hipnotizar Big Daddy Hay cositas Pero No puedo pillarlo Está muy lejos Es que me voy a reventar el culo Pasando mazo Aprovecho Aprovecho Eh, le he perdido Lo ve de insectos No está mal Little Sister Pero estas son Que las he salvado Esa es la carita buena ¿Verdad? Y este es el cambio De zona Ok Cargando Plaza Apolo O sea Esto eran los apartamentos Plaza Apolo Correcto Hay dos Little Sister Aquí Cuando sale la carita entera Es que estaban rescatadas Espera que se ha cerrado Se ve, ¿no? Si, se ve Se ha quedado un poco truski No sé que le ha pasado Vale, pero creo que ha sido una señal Para que lo dejemos aquí Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Y os espero en el próximo De Bioshock Remastered Un saludo ¡Gracias por ver el vídeo!